¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. La final que siempre tiene que darse en el fútbol mexicano se dio la más cantada. No hubo un analista, aunque fuera de estos enemigos recalcitrantes, por matraqueros en contra de América o en contra de los tigres, porque así los hay. Los pseudo periodistas que defienden a los rayos de Monterrey a capa y espada y los pseudo periodistas que defienden a capa y espada a las chivas. Tenían que llegar los dos más grandes del fútbol mexicano en la actualidad y los que realmente tendrían que llegar siempre a la final porque son los mejores equipos de fútbol de este país. Tigres de América, tercera edición. Las dos primeras, las dos primeras fueron finales, una muy, muy, pero muy amplia en el sentido del favoritismo sobre la América ante Tigres. La América fue campeón y la otra que le costó muchas cabezas a la América. Rubén Zambuesa, La Volpe, etcétera. No es perder con un simple equipo, es perder con el que realmente ya es el rival más importante que tiene la América. Y si no a las finales me remito, ya no es Chivas, ya no es Pumas, ya es el equipo de Tigres. Ya es Tigres. Y Tigres es el equipo que tendría, por la capacidad de sus futbolistas, de dar, me parece, un golpe de lo que ha sido el mejor equipo mexicano en los últimos 15 años. Y es el equipo de la U de Nuevo León, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo que maneja sinergia deportiva de una manera excelsa y que lo han hecho de una manera muy, pero muy correcta en los últimos tiempos. Sí, llenos de examericanistas despedidos por la puerta de atrás de la América. Y que esto le debe de estar dando, pues obviamente, un sentido amargo al dueño de la institución. Dejaron ir a Mauricio Culebro, dejaron ir a Carlos Valenzuela, dejaron ir a Sebastián Córdoba. No pudieron repatriar a Reyes, no pudieron repatriar a Diego Lainez. El americanismo está presente en el equipo de Tigres y lo hace de una manera, me parece, correcta y brillante. Pero fueron los desechos de una institución que pensó que ver a mejor el amiguismo, que era mucho mejor y mucho más penetrante para poder tener éxito que los profesionales del fútbol. Pero han llegado a la final, ya han llegado a la final abucheados, ya han llegado a la final con un plantel que si bien tiene mucho poder ofensivo, en la parte de detrás se le notan muchas deficiencias a la América. Y esto es lo que hace agradable este partido de fútbol. Ahora sí, una verdadera final, no de rebote, no como el año anterior o el torneo anterior, porque le ganaron a la América a los de Chivas por una expulsión, o porque estos llegaron de equivocación, porque eran el cuarto, el quinto de la tabla. No, 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 aquí están los mejores equipos, no nada más de este torneo, de los últimos 15 años en el fútbol mexicano. Y hay que aprovecharlos, y hay que verlos, y hay que disfrutarlos. Son los mejores equipos. Los demás parecerían ser ya la pedacera del fútbol mexicano. Y si no, vean lo que pasó con Pumas ayer, que no hizo absolutamente maldita la cosa para poderle ganar a Timbers. Iniciamos. REC, reacción en cadena. En inglés, ¿cómo es? Chain Reaction. Ya, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en cadena, las imágenes del fin de semana. Soy Otani, que Luis Castillo, hasta su camiseta de los Angels de California se compró, pues ya están los Dodgers, 700 malditos millones de dólares. Va a ganar este gran, pero gran pelotero, pitcher, conronero. Un espectáculo, Shoi Otani. Ahora el de los Dodgers, que tienen el mercado japonés, ya tienen el de los mexicanos. Y bueno, pues, Julio Urias, que mejor ya se vaya a otro equipo. Quizá a los diablos, porque no lo va a pelar nadie cuando regrese. Por 10 años firmó, ¿no? El fenómeno de Otani. Da igual lo de Julio, ¿no? Si ya tienes a Otani, el mejor. El que está candidatado para ser el nuevo Baby Root, hecho y derecho, del Ministerio de la Liga. El flaco. ¿Tienes flaco? Sabes, ¿eh? A ver, mucho. O sea, mucho más que Baby Root no era pitcher, no sé. No, por eso estoy diciendo, o sea, la nueva gran imagen, el nuevo gran símbolo del béisbol, va a tener nombre y apellido. Y es Otani. Sí, yo le digo Otani, y va a ser y es japonés. Una imagen terrible, al minuto 16 se muere un aficionado en el partido entre Getafe y Athletic de Bilbao. Hubieron que suspender, obviamente, por un acto de decencia, de humanidad. El partido se fue... De solidaridad. Qué terrible momento, ¿eh? En la Liga Española. Terrible, pero actúan con mucha congruencia, ¿no? El ídolo de Enrique Bombeas, que es Raúl Alonso Jiménez, vuelve a votar y está listo para la selección nacional. ¿O por qué no lo repaten y lo llaman a Chilos de que necesitan delanteros? No, a ver, seamos realistas, ¿no? O sea, creo que Raúl está aprovechando una muy buena etapa del fútbol. De hecho, ayer nada más viven la cara de Edson Álvarez y decían, otro, otro. Los golearon 5-0, ¿eh? O sea, pero lo mejor es que Raúl esté de nueva cuenta enchufado, enrachado. De eso a que tenga que ser el delantero titular de la selección mexicana es seguir debatiendo de manera muy a la antigüita, ¿no? Debatir por debatir a huevo, ¿no? Ok, muy bien. Yo te decía que lo llevaron a Chivas, nada más. Yo nunca dije en la selección. Pero bueno, ahí está. El León ya está en Arabia Saudita. Este va a jugar contra el Uragua Reds de Japón. Si juega Otani, pues yo creo que va a ganar el Uragua Reds. Porque siempre... Ah, no, Otani no juega ahí, ¿verdad? Yo creo que una vez más iba tu xenofobia y tu... ¿Cenofobia por qué? Te gusta aburrarte todo de extranjero. Nacionalmente te gusta aburrarte todo de extranjero, pero bueno. Y además eres un auténtico racista, pero... Te digo algo. Si León es eliminado por el equipo japonés, sería otro ridiculazo más de la Liga MX. ¿Y si no? Y si no, todos somos fieras. Y si no, todos somos fieras. Oye, de nueva cuenta, León, Chueco Derecho demuestra que si algo le saben a este negocio es al tema de comunicación, ¿no? Desde el tema de cómo van vestidos, desde cómo han hecho toda la imagen. También es un agasajo ver los contenidos de León desde el Mundial, gracias al área de comunicación de los... No, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, la verdad. Pero bueno, lo que tienen que hacer es ganar. Eso es la realidad. Si no, decían que el puesto de la Arcamón iba a estar en duda. Y la última imagen del fin de semana, otra vez violencia, violencia extrema en la cancha del Estadio Azteca. Las tribunas volvieron a empañarse de sangre. Volvieron a temer los aficionados que iban caminando como Dios manda al baño a comprar un refresco, a comprar una torta. Y de repente veían a trogloditas en la tribuna. Segunda semana consecutiva que el Estadio Azteca presenta brotes de violencia extrema. Y no hace nada a la liga, no hace nada a la cohesión disciplinaria. Sobre protección a la América, la liguilla, ¿eh? Sobre protección. Y lo perdió todo que ahora entre americanistas, ¿no? Imagínense ustedes. Lo que sea, eso no es menos. Porque es que hay violencia y no la acepta nadie. No, no, espérate. Es que es otro tema que tenemos que avanzar y entrarle. Ahora, no es normalizar la violencia. Pero normalmente la violencia que se da son entre equipos rivales. Oye, estamos viviendo que entre a pseudo aficionados de la misma, del mismo equipo, se pelean. Se pelean. Eso también es ya muy, muy, pero muy alarmante, ¿eh? O sea, ya no sé si es alarmante, pero... Atlante, Chivas... Para mí, con todo el respeto que me mereces, es igual alarmante que se agarra en la bofetada. Uno de León, uno de la América, que uno de Chivas contra otro de Chinas. Para mí es lo mismo. A mí es violencia. Es lo mismo. Digo, ¿por qué no? Sí es lo mismo, pero hables ya de la descomposición social. O sea, el hecho no lo puedes minimizar, pero se tiene que ir más allá. O sea, imagínate, los dos que apoyan al equipo, que van con sus familias, supongo, unos no, y terminan liándose a golpes. O sea, eso ya es de llamar mucho la atención. ¿Qué está pasando? Y no es minimizarlo. Simplemente es poner un contexto que está ahí y nadie lo ha visto. Llegó el boletín que te mandó la Liga, seguro. Pero bueno, está bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Tú? Bien, afortunadamente, pues, mis dos equipos están en la final. Uno, el verdadero americanismo, que es el Tigres, y el otro, el atlantismo disfrazado americanismo. Yo creo que es una falta de respeto, de entrada. Y está bien que quieras jugarlo. A ver, se fueron y demuestran que editorial, otra vez, muy malo, muy malo. No hay argumentación por dónde entrarle. Ni lo estabas escuchando. Lo estabas escuchando. Estás con el limón de ahí en Madero, güey. Ah, Pablo, Mauricio. Yo creo que te haces para ganar dinero gratis, güey. Tienes que leer a Ciro Gómez Leiva, a Loret de Mola, a Julio Astillero, Álvaro Delgado. O sea, para que aprueba a Fabricio Mejía, Madero, para que veas un poco por donde la editorial. Pero bueno, pero bueno, a lo que yo voy es, dejemos esto con los americanistas. Tigres es un gran proyecto, punto. No es la americanista. Es una empresa como Cemex que ha encontrado a los directivos idóneos. Pero no está mal decirlo. ¿Y de dónde viene? No es necesario. No es necesario meterle, sí está bien. Para mí, si es necesario. A ver, si a mí me invitaran, te digo algo, por ejemplo. Si a mí me invitaran a trabajar en la de comunicación de Pumas, que a mí me encantaría. Por ponerte un ejemplo. O sea, ya no fue tú de... Ahora Pumas. No, no, no. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Pues voy a ser siempre chiva, güey. No tiene nada de malo, Luis. El fútbol tampoco lo... Tampoco podemos engañar a la gente de la industria. O sea, parte del encanto de esta industria es que el amor por un equipo es el amor por un equipo. Y Mauricio Culebro es americanista. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Es tan profesional. Por ejemplo, decían John DeLuisa, el ingeniero John DeLuisa, que hizo campeón a la América. Cruz Azulino. Pues claro. Por eso, pero no andan... Claro. Oye, el americanismo, pues punto. Separen eso. A ver, tú no te puedes... Térenme por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez que la América fue campeón, Luis? Contra Cruz Azul, ¿no? Con Caixinha. Hace seis años, ¿no? ¿Quién era el técnico? Seis años. Miguel Herrera. Miguel Herrera. ¿Y quién era el presidente? Baños. No, era Mauricio todavía. Ah, claro. Mauricio Culebro. Y estaba toda la parte operativa de hoy que tiene Tigres, la tenía la América. O sea, es decir, la América no ha sido campeón con esta directiva. Y que ahora ya le pusieron a Gonzalo Enseñar y lo que tú quieras. Pero... Y que se va por el tema de la Estalla Azteca, Gerardo. Sí. Exacto. Es decir, por lo que pasó con la NFL. Lo crucifican a él cuando los verdaderos responsables fueron otros. Y lo sabemos, y lo sabe muy bien Luis, que hemos platicado a fondo con quienes estuvieron involucrados. Y nos podemos decir, obviamente, es una fuente que nos pidió un anonimato absoluto y que ni vale la pena. Ni vale la pena. Pero no fue una culpa de John Deleuze. Ya pasó, ¿no? Pero les costó salir. En fin. A ver, a Mauricio Culebro lo estaban trabajando para ser el nuevo de la Federación Mexicana de Fútbol. Exactamente. Pero tampoco era un secreto a voces. Y hoy Ibai demuestra su capacidad con el tema de Tigres. ¿Y por qué? Porque lo de Tigres sí fue... Mira, el tema de la América, porque yo sé que estás muy dolido porque la América no te ha dado campeonatos y títulos. Lo de Tigres creo que sí tiene que ver con mucha mayor relevancia, porque venías de la época dorada de Tigres. Y lo único que ha pasado con ellos es alargaron la época dorada ya. Les costó con Miguel Herrera. Semifinales, tres semifinales. Vino el famoso tema de los tres técnicos. Vino el tema de que fueron los enemigos públicos por el tema de coca de la selección mexicana. ¿Se acuerdan? Claro. Sí, sí, sí. Y ahora lo que realmente pasa es que con Ciboldi, que fueron a la pragmática, a la que marcaba el librito por ser un ídolo de Tigres en cancha, rápida, y que ya había sido campeón del fútbol mexicano, rápidamente, rápidamente, el equipo se vuelve a conectar. Ahora dime una cosa. Porque mira, no han perdido en casa con Ciboldi. Y dos, chueco, derecho y todo, ganaron este torneo que inventó Univision, ¿cómo se llama? El de campeones cup. No, el que enfrentan al campeón de MLS. No lo tomaría ni en consideración. Y el campeón de campeones, que también fue un invento de Univision. Bueno, las tres finales que ha jugado Ciboldi las ha ganado. Y va para ganar su cuarta final en menos de siete meses. Es una locura de lo de Ciboldi. Lo mejor que le ha pasado a sí, lo mejor, lo mejor, lo mejor, fue que se haya ido coca. O sea, que se lo haya llevado a la selección. Es que nunca lo vamos a saber realmente. Aquí lo que sí, es que no lo sabemos, ¿no? No, obviamente no, no se sabe. Aquí queda demostrado que Tigres es... Porque también se va a empezar a desmitificar a un Miguel Ángel Garza, a un Tuca Ferretti. Perdón Luis, coca tenía estos Tigres muy arriba. Muy arriba. Y con Chima Ruiz vino la debate. Ahí se fue abajo. Se demuestra que es un muy buen proyecto ahí cimentado con Schwartz, con Doener, ¿no? Y en el que finalmente dan el paso, ellos dos, primero... O sea, ya se nos olvidó el escándalo y el drama que se armó a la salida de Tuca y de Miguel Ángel Garza, ¿no? Como si hubo una cierta... Yo no sé cuál sería el adjetivo, ayúdenme, discriminación en un inicio para Mauricio Culebro y su equipo de la Ciudad de México, ¿no? Y hoy apuestan por Miguel Herrera y hoy Miguel Herrera estaba equivocado, ¿no? Porque sale a la eliminación ante Luis y dice, este equipo es viejo. Pues este equipo, como tú lo dices, ya ganó tres títulos, uno de liga, una supercampeones cup, un campeón de campeones, y está en su cuarta final, en un año, ¿eh? En un año. Bueno, entonces, más allá de los nombres que pueden estar como Culebro, como Sancho, está cimentado, es un proyectazo cimentado a partir de lo que quieren los dueños. ¿Y qué es lo que quieren los dueños? Competir, ganar. O sea, aquí no andan como cuando en América... No, ya en América ya no tenemos el mismo... Es lo mismo, a ver, cambiar una directiva... Torneo, 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 torneo sumar. A ver, cambiar una directiva y a un entrenador que estaba enraizado, en Los Tigres, que ya no daban más, lograron traer a Mauricio y trajeron a la gente que sí hizo muy buenas cosas con el América, gente probada, y en menos de nada, en menos de nada, llegaron a finales y ya son ahorita búsqueda del bicampeonato. O sea, si eso no te dice que los directivos que llegaron fueron los correctos, si eso no te dice que han venido con un recambio generacional en el campo, porque si tú ves lo que pasó ayer con Pumas y ves a Guiñac en la banca, y ves que traen a Ibañez, ¿no? A Jorge no es tan chavito, pero bueno, hicieron un recambio inteligente para tener el suplente natural de Guiñac. Que Córdoba y que Lainez son los motores ofensivos de este equipo. Que Fulgencio, que Osiel Herrera. Empiezas a ver cómo viene un recambio generacional. Esos de los directivos, ¿eh? Y les llevan ahí, están ahí, ¿eh? Es que un gran proyecto de CEMEX, sí. Que el cinege deportiva funcione, tienen que tener gente capaz. Y la gente capaz en el Tigres. Y esa gente... Sobre todo, tío, ¿por qué? Te digo por qué. Te digo por qué. ¿Por qué lo quieres decir delicado, Luis? Que nadie lo habla. Que nadie lo habla. No, no es. Hay un tema que es muy delicado. Déjame, estoy hablando. Hay un tema muy delicado. Dale, dale. Y no va a caer en las mamarrachadas de las redes sociales de André Pierre Guiñac. Pero mantener a André Pierre Guiñac en línea es el reto más difícil de cualquier directiva que tiene la Liga MX por ser el futbolista que por sí solo es más grande a veces que la misma Liga MX, que es André Pierre Guiñac. André Pierre Guiñac lleva muchísimos años siendo el referente de esta liga. El que manotea y los árbitros se callan y no lo amonestan. El que puede ser un berrinche. El que da una declaración y simbra. O sea, el que es el futbolista a seguir de los últimos seis, siete años. Pero con ese poder lleva cinco años. Directivamente, el Tuca Ferretti lo entendió y estaba el bando de Guiñac. Y lo que él decía, aquí lo saben. El mismo Julián Quiñones en una entrevista para TUDN lo dijo. Me buscó Guiñac para entrarle al proyecto. Es tal, tan fuerza. Trajo a Tubán. Trajo, o sea, no nos hagamos güeyes. André Pierre Guiñac, por lo grande que es, un directivo de Tigres tiene que saber que tiene que trabajar de la mano de André Pierre Guiñac. Y ese es el gran secreto de lo que hoy Mauricio Culebro ha tenido con estos Tigres para que entre Ziboldi y André Pierre Guiñac el equipo marche y siga sin perder la misión. Porque tienes a los Guido Pizarros, tienes a los Nahuel Guzmán, tienes a los Cariocas. O sea, futbolistas de altísimo temperamento. Es uno, ¿no? Es uno. A Nahuel, a Carioca, a Guido. Es uno. ¿Cuántos Nahuel hay en Tigres? Es un decir, así se habla. No, no es un decir. Futbolísticamente. A los. A los. A los. A los. La esencia de Tigres. Es muy importante lo que acá. Me parece muy importante. Supieron cómo colocar a Guiñac y cómo convencerlo de que este. Ayer era el auxiliar de Ziboldi. Ayer salía a dar dirección en el partido, como lo hacía Cristiano Ronaldo con este señor. ¿Se acuerdan? El que corrieron en la Europopa cuando salió lesionado. ¿Se acuerdan? Santos. En la Euro. Fernando Santos. Y tenía. Y tiene. A ver, perdón, pero tiene el cartel para hacerlo. Y tiene el liderazgo para hacerlo. Y cuando. Pero es peligroso si no tienes un buen liderazgo arriba. Pero cuando. Quita tú el técnico. Que el técnico no se pelee para que mantenga. Homologado esto. A ver, la imagen del gol de Vigón a mí me dice todo. Mete el gol Vigón. Primero Tigres se va abajo en el marcador y a los dos minutos dijo. Que era falta. Que también nadie ha dicho nada de eso. Y era una faltísima. A mí me parece que era falta de Ibañez. Pero bueno, termina siendo un muy buen gol de Vigón. Y Vigón va a celebrar con Guiñac. Y después va a celebrar con Ziboldi. O sea, si no es que haya un rompimiento. No estoy diciendo. No, no, no. Estoy diciendo que hoy Ziboldi es muy importante porque ha dejado que Guiñac vaya como tiene que ir Guiñac. A mí, si me preguntas y yo fuera Guiñac, gano el título el domingo y me retiro a los 37 años. Creo que sería un gran orgullo para la institución que en un año, en dos finales, pudiéramos ganarles a dos equipos muy importantes en el fútbol mexicano. Equipos populares. Realmente sería un privilegio. Pero nosotros seguir haciendo el plan que tuvimos prácticamente todo el torneo, que nos trajo hasta aquí. Algo haremos, no puedo decir, pero algo haremos para poder sacar una victoria aquí y poder ir con, por lo menos, con una victoria al Azteca. Pero, bueno, recuperarnos ahora, recuperarnos físicamente y trabajar un poquito el miércoles previo al partido y, bueno, salir a buscar ganarlo, disfrutarlo y salir con todo porque es una final. No hay más. Soñamos muchas veces cómo va a ser este día 17 y, bien, y ahora estamos, ahora realmente, definitivamente estamos. Pero sabedores de que hay mucho trabajo a hacer. Esta semana va a ser, por cierto, muy intensa, de mucho trabajo, de mucho estudio. Y de buscar, nuevamente, esta confianza total y una alegría de estar jugando una final con un club con esta ficción, con la calidad que tenemos. Y sabemos que tenemos nuestras chances ahí de salirnos campeones y vamos por ella. Sinceramente, América, en este torneo, durante todo el torneo, es la equipo que más merece estar en la final, por todos los puntos que hice, por todas las cosas que hice durante el torneo. Si fuera en cualquier otra liga, por puntos cogidos, estaríamos con una ventaja de 10 puntos ahí sobre el segundo colocado. Creo que difícilmente nos escaparía el título. Pero bien, durante el torneo concluimos el objetivo de ser el mejor equipo. Y ahora hay que confirmar, en dos partidos, contra un rival que va a venir, que es fuerte, por cierto. Hay un personaje clave con Robert Dante Ziboldi, que al final del día, y eso lo saben los entrenadores, que normalmente el entrenador no suele ir, salvo cuando es necesario, al choque con el líder. Y tiene a un tipo, como Miguel de Jesús Fuentes, que sabe gestionar ese tipo, llamémosle así, de egos. Miguel, que está viviendo un momento complejo de salud, está pasando por cáncer, está en tratamiento, y sale como parte del cuerpo técnico de Robert Dante Ziboldi. Es decir, han conformado un grupo interdisciplinario bien importante, el equipo de Tigres. ¿A qué me refiero? A que, no es que haya un rompimiento, al contrario, este liderazgo de Ziboldi, de Culebro, supieron convencer, o han sabido convencer, a André Pierre Guignac, de qué es lo que tiene que hacer, qué rol tiene que jugar, a esas alturas de su vida futbolística. ¿Sí? ¿Está bien? Pero es que es muy difícil, Ricardo, es que no es que esté bien, es que es lo más difícil que hay. Por eso estoy diciendo, gestionar, convencer, y eso es lo que no se trata de polemizar. Gerardo, yo sé que tú estás acostumbrado a polemizar, pero aquí estamos intercambiando, no es de polemizar, no quiero hablar para polemizar de nada. No, pues no hay, o sea, tú expusiste una cosa, a veces estamos ponderando lo que están haciendo en este proyecto de Tigres, no hay que polemizar hoy en día, de Tigres, ¿qué vas a polemizar? Que el América, fíjate, el América tiene cinco años, a la par, cinco años, ¿no? Porque aparte ya los convencieron en la Liga que cuenten esta historia, ¿no? Salió un tuit apenas, que ya fue apenas el jueves, creo, que el América tiene cinco años siendo el equipo con más puntos de la Liga. Ay, bueno, si eso se lo ordenan ponerlo, por Dios. Bueno. ¿Quién puso eso? A lo que voy es, como que es el mensaje de decir, curiosamente a los cinco años que el América no llevó un campeonato, no había regresado una final. ¿De qué sirve ganar todos los puntos si no ganas el campeonato? Y entonces cuando tú ves cuáles son los dos grandes proyectos, porque dices, este tendría que haber sido la final constantemente por accidentes y todo. Está bien, Gerardo, también que un poco conoces de la Liga MX, ¿no? Porque al final del día por eso hay una democratización de la Liga. Todos los torneos, ¿eh? No, no, porque también los pachucas, ahora sí que lo voy a decir en plural, Luis, te hacen un buen torneo y te van haciendo récord de puntos. Los Orleguis. ¿No? Los Orleguis y eso es lo que le pasa al fútbol mexicano, que te cague que el Guadalajara haya jugado una final del torneo pasado. Por accidente. Con un protagonismo gigantesco. Ahora, la realidad es que la historia yo creo que no pasa, por más que por ahí ahora el americanismo diga, la historia de esta final no pasa por el América. La historia sí pasa por Tigres. La historia sí pasa por André Pierre Guignac. El debate de hoy es si Tigres ya es un nuevo grande del fútbol mexicano. El debate de hoy es el bicampeonato de los Tigres en la era de su dinastía. El debate es justamente el poderío del proyecto de Cemex. El debate es que ya tienen a Bruneta. El debate es quién los va a frenar. El debate es Tigres. El debate, perdón, perdón, para los que siguen creyendo que Chabelo sigue al aire, que Jacobo Sabludowsky sigue dando las noticias. El América no es la nota de esta semana. La nota son los Tigres. ¡La U, la U, la U! Ah, bueno, ya. También lo es. También lo es porque, a ver, el América llega después de un protagonismo importante en el torneo, un protagonismo importante en los últimos tiempos, en la última, este, el último lustro, pues el América ha sido, lo acabas de decir, ¿no? El equipo que más puntos ha hecho y que no tenía la capacidad de llegar a la final. Pero ¿de qué sirve eso, en verdad? A ver, vamos empezando el equipo. No, y sí, y seguramente, con Cruz Azul, perdón, eh, perdón, Cruz Azul también hacía eso, eh, cuando no ganaba nada, eh. Y mira, el torneo era Cruz Azul, jugaba muy bonito y, pero si el americanismo ya piensa estudiarse en eso, en verdad, nadie se está estudiando de nada, a ver, no se hace estúpido. ¿Quién se está estudiando? Lo que estoy diciendo es que el América ha tenido un protagonismo en el último lustro, sí lo ha tenido, pero no ha podido llegar a las finales, por incapacidad de sus entrenadores, por traicionarse, por ser una verdad. Y porque el América no tiene a Guiñac, y porque el América no tiene a Guiñac, o sea, lo que pasa es que es que hay un debate, pues, apenas, güey, hay un debate ahí raro, paralelo, que creen que Tigres, que creen que Monterrey lleva años buscando a su Guiñac. La verdadera historia del fútbol mexicano es que el América lleva años buscando a su Guiñac. Esa es la verdadera historia, que el América no tiene un Guiñac. No le damos más vuelta, el América no tiene a su Guiñac. El América no tiene problemas hacia el frente. Es más, tiene mejor ofensiva el América de los Tigres. Perdón, sería debatible. Yo no lo veo así. A ver, no es mejor que Henry Martín y Brian Rodríguez, que, bueno, Guiñac, tal vez se come aparte. Y como está jugando Córdoba contra su ex-equipo, como salió, ahí te cuento. Sí, no, no. Te digo algo, así como el torneo pasado lo definió Córdoba, porque fue Córdoba el que define el título de Tigres. Sí, sí, sí. Otra vez va a ser Córdoba. Yo puedo pensar que sí, y porque además tiene una revancha deportiva, porque a ese también lo corrieron por la puerta atrás, porque a Santiago Solari no le gustaba tener a Sebastián Córdoba. No sé, porque a lo mejor le quitaba protagonismo, que era más guapo Córdoba que Solari. Y le quitaba ese... Seleccionado mexicano, te falta decir con orgullo cuando se lo decías. Seleccionado nacional mexicano. Este seleccionado nacional mexicano, que es el mejor futbolista mexicano para mí, debería ser titular en la selección y debería ser, obviamente, un protagonista en la final. Y lo va a hacer, lo va a hacer, ¿no? Y lo sacaron por la puerta atrás porque Santiago Solari se veía en peligro de que él no fuera el más guapo del equipo, ¿no? Porque así es ese imbécil, ¿eh? Ese señor que vino a robarle a la América. No, y si yo contara la historia, de verdad, de lo que pasó ahí adentro. Pero bueno, no se puede contar por una cuestión de decencia periodística. Bueno. No, mami. Pero las dos en este programa, güey, o sea, no puedes contar nada, entonces. No, pues no se puede contar con esas cosas, no se puede contar. ¿Qué se entere? ¿Qué se entere? A ver, no, ahí tienen... A ver, perdóname, pero en ese lugar tienen la Gestapo atrás de ellos. Entonces no se puede decir nada, ¿no? Pero bueno, entonces... Y de la América, y de la América no hemos hablado nada... No, lo que pasa es que tú dices que no tienes... A ver, dice Enrique, y dices tú que la América no es la última semana. Esta semana, perdona, pero sí lo es. Te digo una cosa, porque... A ver, perdón, y nada más tratemos de entender qué tiempo estamos... ¿Podrá ser debatible o no? ¿La América no se acuerdan de eso? Nada más, sí, está bien. Estamos ante el mejor futbolista extranjero de la historia. Ella superó a los Cariño, a los Reynoso, a los Marín, a los Cardoso. Y está... No sé si a Cardoso todavía, pero está... A ver, yo te digo una cosa. Cardoso, en goles no, pero en títulos, sí, por supuesto. En títulos colectivos ya lo superó de calle. Puede ser. Eso queda claro. A ver, no puede ser. Está bien. A ver, tienes que aprender a decir algo. Cuando no tiene las razones, no puede ser. Pero es que ese afán de estar... A ver, ¿por qué ese afán de comparar siempre? Porque es parte inherente al fútbol, la comparación. Hace dos minutos acabas de decir, oh, la delantera de la América es mejor que la de Tigre. Bueno, pero estamos hablando de un partido de fútbol que va a enfrentarse ahorita. A ver, si estuviera cuando el Toluca con Cardoso, Festa y compañía, contra Tigres de Guiñaki y compañía... Qué buen partido sería. Podría ver qué pasaría. Sería muy bueno y sería muy abierto y muy divertido. Pero yo no puedo entender que Reynoso, Caviño, que vivieron en una época donde el fútbol era en cámara lenta, puedas compararlo con Guiñaki. ¿Por qué no? Porque no, porque no tiene que ver. Yo creo que cada quien ocupó su espacio, cada quien ocupó su lugar y cada quien ocupó... Es la historia. Está bien, ¿para qué es mejor la historia de la historia? Para mí también, para mí también. Ahí está en paz, ¿a qué peleas? ¿Para qué comparar? ¿Para qué comparar? ¿Cómo? ¿Para qué comparar? Esos son los estúpidos que comparan a Pale con Maradona y a Maradona con Messi. Esos nada son los estúpidos periodísticos. Lo único que estamos diciendo, Gerardo, es que con todo el ardor y el dolor del corazón de tanto americanista que hay, la historia tiene nombre y apellido. Tigres de André Pierre Guiñaki. Sí, a ver, es el gran protagonista de la final. Vamos a ver si puede jugar, ¿no? La entrada. Espero que sí pueda jugar, porque sería una lamentación que no jugara, ¿no? Va a jugar, Gerardo. Va a jugar. Yo estoy seguro que sí va a jugar y que va a ser un protagónico... Va a jugar el jueves y a partir de ese resultado veremos cuántos minutos es el domingo. Pero el jueves es la fiesta de Guiñaki y están todos invitados. Doble cadena de televisión, radio... No, a ver, yo estoy emocionado por eso. ¿Por qué? ¿Por qué estás emocionado? ¿Por la doble cadena? No, pues porque realmente tenemos una final en la Liga MX que pinta con dos grandes protagonistas que se apagó lo del nuevo clásico por lo mismo, porque creían que iban a jugar como Gerardo todas las finales. Y se dieron cuenta que no, que existen proyectos paralelos también fuertes, importantes. Yo creo que tenemos que dejar eso a un lado del nuevo clásico. A ver, el... Pero, pero más bien es... Es la consagración del nuevo grande. Luis, el domingo... El domingo Tigres levanta el título en el Azteca y se empieza a construir la historia del... De acuerdo. Miércoles fue un día muy difícil para nosotros. Después de miércoles recibimos muchas críticas, para mí, muy duras, porque otra vez jugamos 20 partidos muy bien y un partido muy abajo. Fue nuestro peor partido. Entonces fue una soma de factores que acabó nos dejando fuera del torneo, porque América, que no tenía nada a ver con eso, fue, hizo su papel, nos ganó de cinco y ahora estaban muy confortables por su segundo partido. Pero seguramente, si hubiéramos salido de la Astras vivos en el torneo, seguramente hoy las cosas podrían pasar distintas. Entonces, decir que yo soy muy orgulloso del equipo. Ahora yo puedo decir eso y ojalá la gente no crea que fue una excusa, porque no fue tanto que hasta ahora yo tuve muchas oportunidades de decir eso y no había dicho para proteger el grupo, para proteger nuestro trabajo, pero ahora creo que es el momento de la gente saber las cosas que pasaron. Sabíamos de antemano que iba a ser una serie muy complicada, muy difícil, pero bueno, me parece hoy que la expulsión no es expulsión, entonces el árbitro muy gatillo rápido, como le digo yo, para cobrar el penal tardó diez minutos para pulsar un segundo, pero no, son incidencias que te van marcando, las pequeñas grandes faltas cerca del área. Todas esas cosas a nosotros nos tiene que servir de aprendizaje para más adelante esas incidencias sean a favor nuestro. Pero bueno, eso te lo va a dar el llegar a estas instancias, el competir y nada, hay muchos jugadores que están acostumbrados a este tipo de situaciones y bueno, se pudieron adaptar un poco mejor, pero los jugadores, el cuerpo técnico, el directivo acá en Puma, nos podemos mirar todos a la cara porque dejamos todo, con nuestras armas llegamos hasta donde llegamos, alcanzó para esto, pero estuvimos muy cerca, estuvimos muy cerca y eso también lo sentimos, se sintió en el ambiente hoy, pero bueno, no nos alcanzó, esa es la realidad. tenemos que analizar, ya no solo por afición, sino por la efectividad de los últimos años de Pumas, que ayer lo elimina, ¿no? ¿Cuántos años sin títulos? ¿no? Nunca Pumas dominó una década, entonces también fue la creación de Carlos Albert, de José Ramón, de Orbañanos, ahí en la vieja inmediación, de crear este equipo, ¿realmente es grande Pumas? ¿realmente es grande? Así lo es. Y lo de Cruz Azul, no lo es, Gerardo, no lo es, 12 años sin título, por Dios, revisa, ¿qué década dominó Pumas? Chivas dominó, Cruz Azul, mira, que me cuesta, pero dominó, y América, y de ahí van fuera, Tigres es el otro equipo que ha dominado décadas, Tigres. Sí, yo de acuerdo, pero está bien, pero a ver, Pumas tiene siete títulos, todavía este Tigres ya tiene uno más que ellos, y puede llegar a ser el mismo número contra Cruz Azul, ¿no? Entonces, sí estás hablando de un equipo que tiene un arraigo nacional, los Pumas tienen un arraigo nacional, que tienen, a ver, lo demostró el jueves contra Tigres, ve nada más lo que fue Ciudad Universitaria, que el equipo jugó muy mal es otra cosa, como el... Es espectacular, su afición ahí, están involucrados los aficionados de Pumas en una constante de mediocridad, además, de un equipo que ha sufrido mucho en los últimos tiempos, pero que siguen siendo un equipo poderoso, muy poderoso en cuestión de popularidad, y eso hace grandeza. A ver, pero no toda la popularidad. A ver, nada más, Tigres empieza a tener títulos y empieza a tener un arraigo en ciertas partes de la República Mexicana, algo que, por ejemplo, los rayos de Monterrey ha sido imposible que lo encuentren. Pero ¿sabes por qué ha tenido ese arraigo los Tigres y por qué tiene esa visión fuera de Monterrey y más allá de Gonzalitos? Por los partidos contra el América. ¿Y los de Chivas, güey? No, yo creo que tienen mucho más uno o otro. No, 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 no. Los de Pumas. No, no, no. En América ya le ganó a Pumas una final. Ya le ganó a América final. Ya le ganó a Chivas una final. Por eso. Lo ha ganado. Estás dando la razón, pero las finales con América. ¿Por qué te están dando la razón? Porque las finales con América y los partidos son buenos. Aquí lo que te ardió es que tu idea de nuevo clásico se la llevó Aldo Farías y ahí tú dejaste de decirte nuevo clásico. No, no, yo lo estoy comparando a mi colega. Otra vez el comparativo es estúpido. Pues la verdad, tú fuiste el primero que promovió el nuevo clásico mexicano. Yo nunca promoví el nuevo clásico. Yo lo que dije es que los equipos, yo nunca puse la palabra nuevo clásico. Claro que sí. Estábamos con Carlos Alberto haciendo el programa y tú dijiste este es el nuevo clásico mexicano. Me acuerdo que este Manuel García en el chicharito dijo, no, Gerardo, me acuerdo, no lo voy a olvidar. Ahí te va. Yo lo que decía y lo sigo diciendo es que el Monterrey que no ha tenido un rival a nivel nacional poderoso de un que esté enconado, sí lo ha encontrado Tigres con el América. Tú es que con Chivas es cierto. A las Chivas les vale tres kilos de pepiro ganarlo o perder con Tigres. A los de la América ya les duele perder con los Tigres como a los Tigres les duele perder con el América. Después de los rayados de Monterrey, el equipo más odiado para los Tigres es el América. Perdóname. Y eso es una cuestión que se ha formado y se ha ido arraigando en el público en los últimos tiempos. Son las mentiras que se cree el americanismo. El América. El América. El América. El América es el centro del universo. Primero que nada, primero que nada, tú no le vas a la América o sí, que yo sepa. ¿Y eso qué tiene que ver? No tienes ni idea de lo que es el americanismo. Y entonces no tienes ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, si vas a hablar de temas que sabes, dilos, pero no nada más imagines. En el estadio, yo he visto el odio del americanismo hacia los Tigres en cada partido contra el Tigres. Y como los Tigres le han dado a la América lecciones y se dolió que nuestro amigo Reggio le ganara el adjetivo del México. No pasa nada. Superado. Escucha. Piensa. Escucha. No estoy hablando de algo. Los que quieren ser como de TDN y quieren ser como los de ellas, piensan ustedes, señores de madres. Yo trabajo en Tera Azteca feliz y en MBS feliz, güey. Y yo tengo mis propios conceptos. ¿Cuál es el problema? Que te lo ganaron. No se trata de ganar o no ganar. Se trata de decir lo que uno analiza y tú no tienes ni la más remota y estúpida idea de lo que se trata un partido contra Tigres para los Tigres y para el América. No tienes ni idea. No podré, no. Oye, estás actuando. Oye, por eso lo que criticas de Carlos Reynoso, lo que criticas de Carlos Reynoso estás hablando. Oye, América abuchó, 70 mil personas abucharon al América el sábado. Gerardo, con todo respeto por lo que estás diciendo. Hablar por hablar, hablar, hablar. No digas, no digas estupidez, porque entonces solo Carlos Reynoso podría hablar del americanismo. No, no. Perdóname, porque Carlos Reynoso y el Negro Santos y los que pagan el lunes cada semana. Ah, entonces solo el americanismo puede hablar del americanismo. pagando un boleto. Dímelo. Dímelo. Tú también has pagado un boleto para ver a la América. Yo sí he pagado un boleto para ver a la América. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale? Bueno, tiene años que no pago un boleto, pero lo pagaba como un chocado y no pasa ni tú tan poco y perdiste. No hagas nada, nada. Y no en un comparativo con otro comentarista podemos hablar de fútbol. Lo que están haciendo son una bola de payasadas. Parece un par de payasos. Es que te ganó. Me vale más de que me haya ganado. No, me vale. A ver, lo que te estoy diciendo es la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es que encontró un rival que ha sido enconado por éxitos deportivos. Éxitos deportivos que no tiene Chivas, que no tiene Cruz Sur, que no tiene Pumas. Entonces se enfrentan los dos grandes poderosos de este país que son Tigres y América. Aunque les duela a los rayados, aunque les duela a Cruz Azul, aunque les duela a Pumas. Y hay un odio deportivo. Perdóname. El odio deportivo que tiene Tigres sobre el América es después de Monterrey. Y el América después de Chivas. Ni Pumas, ni Cruz Azul. Perdóname. Y si no lo quieres entender, no lo entiendas. Y velo a ver en el Estadio Azteca algún día. Y no estoy comparado. Si te voy a comparar a ti con un comentarista, te voy a contratar, no sé, o te voy a comparar tú al nivel que estás. ¿A dónde está comparado? Es que mira, es tanto que ya te lo dijiste en uno vez. No lo dijimos, es que solo dijimos que tú fuiste el primero que lo puso. Estabas a ese nivel, güey, de comparativa. Diciendo tanta estupidez. Vamos a compararlo, ¿no? O sea, te sales a pedir limosna a Betío de Homeless, güey, porque no te pagan. Tenemos que hacer, tenemos que hacer una pausa. No, 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 ni más. No hay ninguna pausa. Yo nada más una pausa. En torneos cortos está para encabezar. Fíjate, Luis, nada más también ya para dimensionarlo de Tigres, porque también hay otro error ahí emocional de Gerardo de decir que se tiene que comparar con los éxitos de la América Deportivos. En torneos cortos, en torneos cortos, Toluca y Pachuca tienen siete títulos, Tigres tiene seis. Más bien, lo que va a emular ahora Tigres este domingo es alcanzar, ahora sí, al Toluca de Cadoso y al Pachuca con siete títulos cortos. Yo nada más te hice una cosa y te los digo en serio, ¿no es una vergüenza que el equipo más ganador de nuestro país tenga trece títulos cuando hay dos torneos por año? América tiene más de diez torneos de no ser campeón. Por eso, entonces, tampoco es que el fútbol mexicano tenga como en España o como en Alemania un equipo grande. Sí, el Bayern Múnich lleva cuatro mil doscientos títulos, ¿no? No hay quien le gane. En México sí le ganan a la América y sí le ganan porque... ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez en América? Por Dios. A ver, es el equipo más... Yo estoy hablando del Bayern Múnich, a ver, si yo voy a hablar de los más ganadores, voy a compararlo con los más ganadores del mundo. Sí. El más ganador de México, aunque no te guste, se llama América. Te digo una cosa, es que yo creo que tendría que poner un dato y un contexto, o sea, el más ganador, sí, ¿a cuántos está Chivas? Y luego lo del Bayern Múnich, corta, sí, en el mundo le sigue el gran rival. Entonces también no traten de comparar, o sea, si hubiera el doble, no está. Es que sí somos nosotros muy de la cultura gringa, esa es la diferencia deportiva. O como en Brasil, en Brasil también hay cinco equipos que están muy parejos y considerados grandes, pero bueno, tenémosle una pausa, en verdad, compañeros. Ya se acabó el programa. que se acabó el programa. ¿Cómo que qué es? Es una afición que también está acostumbrada a la narrativa que les han hecho creer, que en verdad son, como tú lo acabas de decir, llevas media hora, güey, o sea, la demostración eres tú, yo soy el América, yo soy Dios Padre, tal, tal, para no poner a tus compañeros y no te encabrones. Pero entonces, yo soy el América, entonces el América, tú nos compraste boletos, entonces todos los que compran que abuchean pueden hacerlo, porque en verdad, tú les has hecho creer que no hay nada más chingón que el América. Entonces van, pierden contra San Luis, el partido de vuelta y están. Es que entonces, explícate por qué un equipo que llega a la final después de 10 torneos es abuchado por su equipo. Pero a ver, tiene razón el público, tú con el público no te puedes meter en eso, o sea, si tú vas, a ver, es como si Luis Miguel o no sé, no por el caso de los... No, no, es que tú no estabas... Ya ves, es que tú... Pero como ya le hicieron el martes, un gran concierto, el jueves ya no lo hace, no, perdón. O sea, esto no es si Marta Higareda le dio quién era la máscara. Yo no te voy a decir la cosa, si tú vas a salir en una semifinal, ante cuántas personas, una entrada que además en la liga se hace en el Jaraquiri porque dijeron que fueron 50 y tantos mil cuando fueron más, ¿no? Tienes a un público que lo que realmente quería era terminar que su equipo fue... Y no se dio por qué, porque Yardín agarró y dijo, a ver, quiero el 100% de mi equipo a Tigres. Vamos a guardarnos. Vamos a guardar, vamos a concentrar, vamos a... Tiene lógica, entonces avísalo para que la gente no vaya y no venga. Tú mismo como el Madrid, te acordarás del 3-0 contra la Juve. Dosificaron al... A mí me parece. Y por poco y le sale el tiro por la culata porque la Juve les hizo tres goles de no haber sido por aquel la famosa noche del penal de Cristiano Ronaldo. Me estás dando la razón. Pero aquí era cinco, pero... Por eso, era cinco y era San Luis. Pero al final de cuentas tú estás pegando un boleto para ver a los titulares, para ver un equipo que iba un récord de imbatibilidad porque la América iba por una marca. O sea, si avalan los agancheos. Yo sí los avalo. Porque además los jugadores jugaron con una hueva espectacular. Que eso es lo que no se permite. A ver, tú puedes poner a los suplentes, no pasa nada. Pero que salgan a jugar fútbol, no a tocar las pelotas. Yo creo que más que hueva es también otra vez la construcción. No, la banca de la América en cualquier equipo serían titulares. Entonces, es también esa condición, ¿no? De que la América tiene 15 jugadores. De alto número se demostró que no. No, pero sí los tiene, Luis. Es que yo no pasó por el nivel. También. Luis, es un tema mental también. ¿Por qué te supera el rival? Estaban en la final, Luis, estaban en la final. No puedo decir eso. La vuelta, la vuelta, Ángel Malagón. La vuelta fue mero trámite y adorno. Yo creo que... Entiendan también al futbolista. Estás hablando como americanista. Si Malagón no ataca por lo menos dos, seguramente a lo mejor estuviéramos hablando de otra historia. Pero, claro, o no viste el partido. Y de nueva cuenta, y de nueva cuenta, si mi abuelita, güey, hubiera tenido testículos, sería mi abuelo, güey. Crémelo, güey. O sea, una abuela con testículos no es abuela, es abuelo, güey. A ver, pero es que no viste el partido entonces. Gerardo, ¿fue claro Malagón si o no en el partido? Sí, sí le fue, pero por lo mismo... Dos atajadas claves. Cinco, cero, Luis. Sí, por eso. Cuando tú ves a Malagón, los gritos que le daba la defensa, los gritos que le daban sus compañeros, te das cuenta de que no estaban... ¿Cuál fue el problema de la América? ¿Cuál fue el problema de la América, Gerardo? Falta la ambición. Y los centrales, otra vez. Falta la ambición al frente, porque tampoco jugó con un equipo que ya quisieran mucho tenerlo. ¿Y qué dijo la Jun? La Jun, obviamente... Se retira en el fin de semana, ¿no? Y tiene... Ojalá lo haga levantando el título, ¿no? ¿Qué dijo la Jun? Vamos a escucharlo. Ya, ya. Yo creo que no hay mucho que explicarle a la gente. Te digo, hoy estoy aquí delante de ustedes y delante de la gente para que sepan que estamos con ellos, que los entendemos, a la gente, que no nos da igual que ellos tengan un sentimiento u otro, que para nosotros es importante que ellos sepan que nosotros los escuchamos, que los valoramos y que los respetamos y que... Y que... Les venimos a pedir también que el domingo esta cancha tiene que ser un infierno para cualquier rival que sea. Con el resultado que vengamos de la ida, esta cancha tiene que vibrar, tiene que retumbar. Tú imagínate lo que es para cualquier rival y para nosotros jugar con un estadio vibrando con 90 mil personas. Yo te digo, no es para cualquiera pararse ahí. Entonces, es lo único, insisto, estoy aquí solamente como portavoz del grupo para decirle a la gente los escuchamos, los entendemos, los valoramos y vamos a listar de ustedes para que el día domingo esperemos que las cosas se alineen para que podamos hacer todos un tío. La you forever, la you forever. la you lo que pasa es que es un gran empresario y va a estar metido en muchas cosas, pero... Con todo el respeto que merece la you no tendría por qué estarse metiendo con el público. Te digo algo, Gerardo, si Fox Sports quiere competir a lo que está haciendo Tuca Ferretti, es la you y la contratación. La you es una de las voces más autorizadas que tiene el fútbol mexicano. En serio. De verdad, o sea, ¿por qué no? Es que se la pasan de verdad dependientes de todo lo menos de lo que hacen ustedes. A ver, el América jugó ese día con Jonathan Rodríguez que no es titular, Kevin Álvarez que no es titular, Salón Reyes que no es titular, con Leo Suárez que no es titular, con Richard Sánchez que no es titular, pero a ver, jugó con... ¿Quiénes eran los centrales? Israel Reyes y Cáceres. Cáceres es titular, Reyes no es titular, pero Lichnowski sí con Cáceres. Por eso es a lo que yo voy. Este equipo que jugó no era la sub-20. ¿Y se le dijo que era la sub-20? No, por eso. O sea, es que jugaron los suplentes. Pues sí, por los suplentes. A ver, seleccionado nacional, Kevin Álvarez, sí o no? Luis Malagón, seleccionado nacional. Richard Sánchez seleccionado nacional de su país. ¿No? Jonathan Rodríguez había sido seleccionado nacional de su país. Diego Valdez seleccionado nacional de su país. Henry Martin seleccionado nacional de su país. Entonces, seis titulares de once que son seleccionados nacionales de su país. ¿Es un equipo chafa para jugar con el San Luis como jugaron así? No, por eso la gente abucheó con razón. Yo estoy de acuerdo contigo, los abucheos son con razón. Por cierto, jueves, nueve de la noche la ida, jueves, nueve de la noche la vuelta, domingo, siete treinta de la noche en el Estadio Azteca. Gracias, Luis. Muy tarde, ¿no? Muy tarde. ¿Qué? ¿El partido de Monterrey de las nueve? Normalmente lo ponen así a las nueve todas las idas. Por el tema entre semana el tráfico. Sí, sí. Por cierto, y siete treinta de la Azteca. Hice una encuesta porque estaban con el pendiente de quién para campeón y va ganando la América con cincuenta y nueve por ciento. Sí, seguramente está, ¿por qué se la vendes a Clashenbaum o a, más bien a Xochitl Galvez? Oye, y hay otro tema paralelo que estaría bueno debatir y que mañana, ¿te parece? Porque ya se nos acabó el programa, tan tan tan, tan polo, polo y mañana lo debatimos. Mañana vamos a poner los grandes momentos de Loco Valdés hablando de ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Somos América! ¡La, la, la! Bueno, estamos de regreso, ya nos vamos. Ahora sí, por fin. Hay una famosa frase, Gerardo, que te la comparto, es su lechita y a dormir. Así que te amando tu lechita y a dormir, Gerardo. Buenas noches. O sea, bien. Es una muñeca, ¿eh? De mi hija, no te apures. No digo nada por respeto a la gente y por respeto a México. Pero bueno, bueno, a México, sí, a México. Oye, y el frío sí estuvo canijo, muy buen look, Luis. Me hiciste recordar a Polo. ¿A qué Polo? El tío Poli de Silvester Stallone, ¿no te acuerdas? El cuñado. El cuñado y como pedote siempre toda la vida. La pipa. ¿No te acuerdas? Me acompañaba a Rocky. Me recordé, me hizo recordar a Jorgeis. ¿Quién es Jorgeis? Jorgeis, ¿no? El de los vecinos. El de los vecinos. Pero no hables de eso, güey, se van a cabronar que raro. Tú hablas de lo tuyo, güey. No hables de la máscara, güey, no hables de los vecinos, no hables de la propia máscara. ¿Algún día van a tener personalidad propia o todos se van a basar siempre? Ah, es que lo que... ¿El de Fox? Siempre. 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 Bueno, a ver. Avergonzándose. A ver, es más, no para Fox. Imagínate el refuerzo de tu compañero Layun en Tebas Teca, güey. Layun es un grande, güey, la comunicación. Está bien. Órale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!